Dicen que soy un delincuente, por ir a verte, es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le dejo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que no me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente, por ir a verte, es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le dejo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que no me dejo solo. Y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente, el rifle es siempre en mi casa. Tanto cabrón es que me odian y que siempre me amenazan. Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mí, voy a crecer. Y también me necesita mi mujer. Y no para de llorar, sé que fallé. Porque era su angel y me convertí en Lucifer y me superé. Me cancelaron el show y en la prisión me querían ver. Y me buscaron por mi letra y me metieron en pie. Pero 50 millones y la mujer ya conoñé. Y qué me van a hacer. Estoy borracho de poder. Dicen que en este secreto. Y un guapito que llamé. Dicen que soy un delincuente. Hoy la ley es lo que habla. Por mí que hablen que comer. Porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que. Yo me dejo solo y me di cuenta de quién es la pame. Llega un charter privado a la pista de aterrizaje. Desembarque individuo, conocido personaje. Un cam del T-6 se siente mal que el equipaje. Y oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo cae. Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta. Vengo cansado del viaje, un más rato no me hace falta. Se maten los debidos, pues cerré por ti sin forma. Tiene mal el papel, disculpa, no leí la norma. No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal. De fe, yo soy cantante, yo vengo de trabajar. Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar. Pero no venga a restarme porque se quiere empautar. Se lograron, juraron de mí, ni hasta hablaron. Y yo, callao' me quedé. Difamaron, mudaron, hasta me trancaron. Pero allá arriba hay un güey. Que todo lo veo. Y aunque digan que soy un bandanero donde voy. Le doy gracias a Dios. Yo estoy donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao. Y con tus ojos colorao. Con los míos activao. Ustedes todos me lo han dao. Dicen que soy un delincuente. Por ir a este es lo que habla. Por mí que hablen que comenten. Porque a nadie le dejo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente. Por ir a este es lo que habla. Por mi que hablen que comenten. Porque a nadie le dejo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que.